El diseñador Ricardo Rojas presenta su nueva colección denominada Real. La colección Real maneja texturas, colores y pues las telas son de excelente calidad. Manejamos mucho el algodón porque como saben nosotros tenemos un clima bastante caliente, entonces tratamos de que las telas fueran telas frescas y que pues se pudieran usar en el día a día.